Muy buenas a todas y todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy vamos con un vídeo enseñando punto por punto, no sé si llamarlo tutorial, se podría decir que sí, del programa de la aplicación Cross Stitch Saga. Llevo unas semanas ya usándolo, como he comentado en algún directo, en algún vídeo, en algún borda, porque ya, pues bueno, como que he descubierto, digamos, diseños nuevos, gráficos nuevos, marcas nuevas, diseñadoras nuevas, y es un programa que ya viene tiempo usando, ya sé que no tiene unos meses, que tiene un tiempo, pero bueno, cada vez lo veía más, cada vez voy a hablar más de él, así que digo, mira, empecé usando una versión, digamos, piratilla, pero bastante más vieja, y al final me decidí a comprar la versión oficial, vamos, para tenerlo actualizado, entonces, como os digo, llevo tiempo usándolo, cacharreando con él, tal, pero quiero enseñarles, enseñarosos todos los puntos que trae, porque aparte llevo también tiempo estudiándomelo, en plan, leyendo de la fuente oficial, vídeos que he visto, pues yo que sé, en inglés, o de compañeras de, en español, vamos, que también lo han hecho muy bien, pero eso, digo, mira, yo lo voy a hacer con todos los puntos, porque eso, a más leí, a más encontraba, digo, es que, jolín, tiene tantas chumilas, tantas opciones, que no sé si la gente será consciente de todo lo que trae, así que, vamos allá, voy a enseñar todo, absolutamente, entonces, para que no sea tan líos o tan complicado, en la descripción voy a dejar marcas de tiempo, para que veáis en qué zona estoy, pues si estoy en la zona de herramientas de la izquierda, zona de herramientas de la derecha, y estoy con el tema de los guardados, vale, no me enrollo más, he borrado todo, hasta los guardados y demás, de la nube, para que veáis un poco de qué va, nada más que lo, que lo abrís, aparece así tal cual, este menú vacío, con este gráfico, joder, yo no sé por qué, no para de enfocar, desenfocar la cámara, está loca, bueno, trae este gráfico gratis, ya incluido, pero yo voy a usar otro distinto para enseñároslo, vamos por partes, en orden, primero, con este engranaje tenemos, la versión en la que estamos, podemos elegir entre inglés y ruso, Tools Info nos lleva a la web suya, que también está en esos dos idiomas, para ver todos los simbolitos explicados, pero claro, en inglés, Video Tutorials te lleva al canal oficial, donde el último vídeo es de hace 11 meses, y son todos en ruso, así que no, gracias, Developers, las personas que lo han desarrollado, Feedback, te abre el correo tuyo directamente, la aplicación, con un correo ya con información puesta, pues la versión, el dispositivo, para que tú les escribas, si tienes un problema, si tienes una idea para añadir ese tipo de cosas, esto de elegir la DPI de la pantalla, lo busqué, Dots Per Inch, puntos por pulgada, es decir, es para, en vez de tenerlo en automático, como lo tengo yo, si lo quieres aumentar o reducir, para que tenga, digamos, más resolución, para en pantallas grandes, que pueda hacer zoom y que se vea bien, y esto de aquí, yo lo marqué, lo desmarqué, no tiene mucha diferencia, hice arrastrar área con tres dedos, yo no sé, dos, tres, yo no sé qué diferencia hay, pero estuve probando y no noté ninguna, así que, eso por un lado, luego tenemos aquí, en la interrogación, los tipos de archivos que admite, ya lo veis, esto no es como el Pattern Keeper, aquí no admite PDF ni admite imágenes, admite estos, que suelen ser archivos, eso es bueno, que ocupan poquito, porque claro, no es la imagen en sí, es, pues eso, el archivo, los datos de cómo rellenar la matriz, simplemente, y ocupa muy poquito, la verdad, vale, me espero aquí a explicaros la nube azul, para cargar archivos, los métodos más comunes, bueno, los principales son dos, imaginaos que descargues el archivo tal cual, tal cual, tal cual, y se va, pues como en este caso, en mi entable, se va a la zona de aquí, de archivos, descargas o donde sea bueno, es este, le das un toque, te dice cómo lo quieres abrir, si como música para que te lo abra con el reproductor, como imagen, bueno, yo le doy a otros, para que me salga la lista de aplicaciones que tengo, y él dijo que lo quiero abrir con el Cross Stitch Saga, me lo carga directamente, pero la más interesante es esta, la nube con el símbolo más, te da la opción de enlazar tu Dropbox, esto de yandex.dix, ni puta idea, y other me parece que es de, pues por ejemplo con un correo y demás, pero aquí tampoco han dado mucho, la verdad es que la más interesante es la de Dropbox, cuando entráis, metéis la cuenta, os pide permisos de que quiere entrar a la cuenta de Dropbox tal, y al darle a key, aparece tal cual lo tengáis organizado, vosotras y vosotros, con sus carpetas, con sus archivos, este es mi Dropbox, esto por ejemplo de emergencias, emergencias, no es que yo tenga emergencias, es de una asignatura que yo tenía, que nos mandaban poner aquí los trabajos, y mandar el link, pero eso, estas dos carpetas azules, los pide la aplicación directamente, export, es para subir aquí archivos de gráficos directamente, y progress, los archivos de guardado, de progreso como su nombre indica, entonces, yo que tengo organizado, pues que tengo una carpeta solamente para Emma Condon, que es la que voy a usar yo ahora, para meter el archivo Take Care, que es un XSD, lo mismo, no tarda nada en cargarlo, como os digo, no ocupa nada, listo, parte superior, explicada, ahora, ¿qué tienen de opciones? porque si tocamos, no nos lo abre, es con el botón Open, ¿qué tienen de opciones? todos los gráficos tienen, exportar, y guardar aquí en el dispositivo, el gráfico como archivo Saga, como patón de Saga, hacer un backup, un backup del patrón, que esto es lo mismo, convertirlo en Saga, y mandarlo a Dropbox, elegir el nombre tal, y nos va a crear, ahí se lo está pensando, nos va a crear en esa carpeta, este archivo, take care.saga, la carpeta que nos dice Saga, es por, ya está, no tiene más, ¿qué más tenemos? Save Pattern Markup, es decir, hacer un guardado, del progreso que llevamos, automáticamente, como habéis visto en nuestra carpeta, o al revés, cargarlo, cargarlo ya sea, para un gráfico, que está como este de nuevas, si por ejemplo, cambias de dispositivo, o para sobreescribirlo, y este de export, es como aquí, export, es para guardar aquí, en el dispositivo, una miniatura, tipo esto, que se ve aquí, la miniatura, Rename, es como lo que salió antes, para cambiarle el nombre, si quisiéramos, tenemos Pattern Transform, que es para, girarlo, rotarlo, o invertirlo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que, yo que sé, que queréis hacer, algo para un niño, en plan natalicio, y queréis ponerle, a Winnie the Pooh, mirando hacia la derecha, hacia el nombre, pero os viene mirando, hacia la izquierda, pues para eso están estos, los de flip, horizontal y vertical, se cambia hasta la miniatura, fijaos, le voy a dar a flip horizontal, ¿veis? Se invierte, pero no nos interesa, que quede así, también se podría girar, no nos interesa, que quede así, entonces ha aparecido, la opción de Reset, Transformation, para dejarlo igual que estaba, tenemos finalmente, marcarlo con una estrella, esto hombre, si tienes muchos, pues sí, se ve, no destaca, pero no viene ninguna página, de favoritos, de que tú tengas aquí, 50 gráficos, y una de favoritos, para que aparezcan solamente, los de la estrella, no aparece, pero bueno, y finalmente tenemos, Delete, que es para borrar el patrón, directamente, como he hecho yo ahora, para que no aparezca ninguno más, pues nada, quitamos la estrella, y vamos al lío, he explicado todo esto, como os digo, para abrirlos, hay que darle al botón, Open, lo primero de todo, funciona como siempre, ¿no? Zoom in, zoom out, pero es fácil que se nos vaya el dedo, y hago así con los dos, pero ahora me quiero mover un poco, hacia abajo, y hago así, uy, y ya pinta automáticamente, es culpa de este, entonces, se pueden dos cosas, o hacer un doble, un toque doble, en el Rotu, Pupú, se pone gris, o darle a este símbolo de más, para que se despliegue la barra, y abrir o cerrar, este candado, ¿veis? va de la mano el color, yo como le di un toque, y se puso gris, es porque estaba, cerrado, ya no nos molesta el marcador, ya podemos, movernos como queramos, pero antes voy a deshacer, lo que se pintó, con la flecha esta, que luego os explico, pum, listo, vamos a ir en orden, vamos a ver, esta de aquí, vale, única y exclusivamente, para volver atrás al menú principal, ya está, si tuviéramos que cerrar algún menú, de los que están aquí, vais a ver que sale, pero es cuando está abierto el menú, entero, en toda la pantalla, si no, nos lleva para atrás, esta X, no es un icono como tal, para tocar, esta X nos dice, que ahora estamos en el modo, de cruz completa, vale, esta raya azul, si, si tocamos, sale el desplegable, con toda la esta de colores, vale, ahora estamos con este, con el 839, que porque marrón debe ser este, y si damos a este interruptor de aquí, pasa a marcar, aquí en color, solo ese, el 839, le damos un toque, ahí está, veis que además nos dice, cuánto mide cada fila, para tener que andar contando, a partir del número 3, si fuera de 3 o de 2, solamente no te lo pone, porque se ve bien, ya de 4 en adelante, si que te lo pone, luego lo explico mejor, desactivo este interruptor, para que aparezcan todos los colores, y os explico, vamos a ver, este desplegable, como os decía, tiene la lista de colores, agrupadas por tipos, es decir, los que hacen falta para cruz completa, y los que hacen falta, para backstitch, es para punto lineal, si pincho en punto lineal, se cerrará esto, y se abrirá la lista de punto lineal, ya está, todas nos dan la misma información, el color, más o menos, parecido, semejante, el número de DMC, arriba en pequeño, el número de hebras, este número de la derecha, son el número de cruces que faltan, y en este caso, no porque es punto lineal, pero en punto de cruz también, este corazón nos dice que es el dibujo del símbolo, la forma, vamos, ya está, es la información que nos dan, fijaos que, lo puedo cerrar también, siempre este ojo, aparece en los que no están seleccionados, y ya selecciono backstitch, el ojo se pondrá en cross stitch, veis, haya aparecido, ¿para qué vale? para que nos deje, que se vea, o no se vea, que estamos en backstitch, quitamos el punto de cruz, que estamos, lo recupero, que estamos en punto de cruz, me voy a venir, para aquí que bastante, que estamos en punto de cruz, pues quitamos, el backstitch, desaparece, ya no se ve, ya no nos molesta, tiene a su vez este, solamente el backstitch, este lápiz con líneas discontinuas, ¿veis? Continua, discontinua, luego os digo para qué vale, luego, aquí, no sé para qué lo cerré, tenemos los números ordenados, por numeración de DMC, ¿no? O sea, cerramos el que queramos, o tocamos directamente, si yo ya toco este marrón, ¿ves? se marca directamente, el verde, el, yo qué sé, este más azulado, se marca directamente, o tocándolos aquí directamente, da lo mismo, estas dos flechas, ¿para qué valen? para ordenar los números, en función de, que queden más, o menos cruces por hacer, es decir, si yo le doy a esta flecha, ¿veis? empieza primero, el que le quedan solo 76, y termina por el que le quedan 1712, pero si le doy a esta, es al revés, se pone arriba, al que más le quedan, y luego abajo este, este pin, yo leí, busqué para qué valía, no me acabé de enterar, era para dejar marcado alguno, para andar cambiándolo, pero nunca se me pone en azul, nunca me deja marcarlo, no sé qué condición se tiene que dar, la verdad, el cohete blanco, es para que te lleve directamente, al que le queden menos cruces, es decir, que si yo le doy al cohete, me va a marcar este, el de aquí abajo, le doy, ahí me lleva, si le doy al cohete azul, me va a mandar al que más le queden, que es el del principio del todo, ¿lo veis? puedo quitar la flecha, y que se queden ordenadas por número, a su vez, coincide que es el de arriba, porque estaba con esto, pero si hago así, sigue marcándose, siendo la que más tiene, desmarco, o no, perdón, realmente esto no es de desmarcar y desmarcar, porque te vas a otro, y ya está, se quita solo, la A de automático, es para que, cuando terminas un color, y esto se pone a cero, aparte de aparecer aquí un tick, te manda, si quieres, al siguiente, que tenga el mínimo, de puntadas que falten, al que tenga el máximo, o por número simplemente, pero que te vaya pasando de uno, automáticamente, sin tú ir buscándolo, o sin tú ir tocando por aquí, ¿vale? Simplemente es eso, cancelar, y ya está, esta zona de aquí, lista, nos deja editar, cada uno de los colores, con esta especie de timón, o de engranaje, no sé bien lo que es, nos deja tanto editar el color, el símbolo, y lo de índex es el número de hebras, ¿vale? Podemos editar, vamos a ver, ahora estamos con el 320, que es este de aquí, el del borde, esto lo bueno que tienes que dejarlo en directo, ya veis, que mientras lo hago, puedo moverme, entonces, va a cambiar el color de fondo, claro, siempre viene, más parecido al, al que sea, el color real de DMC, pero si lo quiero poner, como que fuera un azul, oye, pues se lo pongo, azul, ya está, es azul, que quiero dejarlo como estaba, ahí, con esta flecha, y también nos deja cambiar el, lo que es el símbolo, el icono, pero al estar lleno, no va a hacer mucho, la verdad, no va a cambiar, luego os explico, pero si hacemos cosas para que desaparezca el color de fondo, ahí sí que se ve el color del símbolo en sí, tiene también esta opción, que es la misma que trae aquí, que es para quitar el color de fondo, no veis de todo, ahí sí que destaca el color, que le hemos dejado, el rojo, no sé si lo veis, un poco más chillón, ahí, tenemos también, bueno, como estaba, tenemos también para editar el símbolo, cross stitch 2, este es el triángulo este, a ver si ya viene marcado, no, pensaba que sí que venía marcado, bueno, da igual, tenemos con estas tres, cuatro, perdón, líneas, páginas de símbolos, modelos y modelos y modelos de símbolos distintos, cogemos el que queramos, y automáticamente se lo ponemos, se va a quedar en rojo, y por ejemplo este cuadrado, si ya le pongo este palito, por ejemplo, se va a convertir en ese, voy, pum, ya está, se ha convertido, y lo de index, que os decía, es para cambiar el número de hebras, es el número pequeño que aparece arriba, si yo quiero hacer a dos, pues marco que se haga dos, ya está, esta la gracia que tiene, es que si lo hacemos con un color, de los de, de los del backstitch, por ejemplo, yo que sé, pues este, vamos a ver cuál es, es este de aquí, el de las patitas, volvemos a él, este con el engranaje, aquí claro, el tema símbolos no hay, por eso no se puede editar, index, y le ponemos para que tenga cuatro hebras, ahí va, y ahora para que tenga doce, buah, ni se ve, venga va, dos, o una, veis, ahí sí que se puede ver incluso cómo quedaría, aunque sea un poco cutre, en función del grosor de las hebras, vale, interesante que se puede hacer, aquí no tiene nada más, ahora, vamos a ir con esta pequeña herramienta, que es la que explica al principio, que ahora está marcada, uy, así, deja moverla, está marcada como un lápiz, no sé si distingue mucho, es que claro, el zoom no cambia, como un lápiz, porque estamos con el símbolo del punto lineal, que es este, si yo paso ahora a cualquier cruz, bueno, o tocando directamente, toco una cruz, se va a convertir en un rotu, ay no, perdón, es que está bloqueado, o le quito el candado, o le doy dos toques, pum pum, si toco ahora una, bueno, no, es que la va a marcar igualmente, bueno, da igual, que si toco una cruz de aquí, de punto de cruz, ya está, veis, se ha bajado yo solo, se ha convertido en un, en un, en un marcador, en un rotu, esto, con un toque, gira, esto es, aquí con la punta, es para ponerle color, con la parte de atrás, pues como que fuera un lápiz, borras, ¿no? entonces ahora, como esto tiene color, si yo toco, se va a borrar, porque está con la parte de abajo, la de borrar, ahí, ya está, ¿veis? esto va cambiando en función de donde toco, ¿lo veis? pero si yo quiero un color, simplemente, este por ejemplo, activo para grabar escasamente ese color, y ya está, si yo ahora borro, pongo el dedo, no hace nada, pero al meterme aquí, solo se borran estos, ya está, deshacer, flecha, claro, se han borrado todos, si yo borro en dos tandas, soltando el dedo, y le doy una vez, se borra la última vez, desde donde solté el dedo, tendría que darle otra vez, si me he equivocado, le doy a rehacer, no pasa nada, y de golpe, que quiero quitar todo, todo lo que hay, en todo el gráfico, este color, le doy a la papelera, ya ha desaparecido, pero no se me pide confirmar, en este caso, solamente cross stitch, puede tener más bolas de estas azules, si tuviera también, pues nudos franceses, punto lineal, le doy a ok, bloqueo el candado, y ahora resulta que todo ese color, ha desaparecido, está en blanco, se ve no resaltado, pero lo puedo des, ahí está el símbolo también, que nos dice que está ya agotado, ahí, veis, ha desaparecido, totalmente lo que es el color, nos ha dejado el simbolito solamente, por el contrario, desbloqueo, giro, que queremos pintar, poner color, pues nada, ahí está, funciona igual, yo ahora puedo también pintar, este, o estos, pero si marco un color en concreto, ahí solamente me dejará pintar, veis, no hace nada, pero aquí ya, pinta este, y, en este caso, el icono es una jarra, para llenar todo de golpe, en vez de para borrar, para llenar, las que faltaban, ya está, ok, se ha llenado todo lo que faltaba, ya está, simplemente, lo malo que tiene, y luego os explico cómo se pueden seleccionar zonas, pero es que te pinta todo el gráfico, así que tened cuidado, que no se os vaya la mano, cerramos candado, minimizamos, y movemos esto para aquí abajo, no hay que dejar pulsado mucho, porque si dejáis pulsado, voy a desbloquearlo, uy, eso, si dejáis pulsado también, el, el rotulador este, pasa a ser un lápiz, pero hay que, eh, soltar esto, porque si no, este color, que está aquí, si no está en punto lineal, no aparece, lo soltamos, dejo pulsado, se ha convertido en un lápiz, y aquí ha cambiado de color, ¿por qué? porque nos ha mandado uno de punto lineal, en punto lineal, uy, quieto, primero lo, eh, ahí, lo bloqueo, en punto lineal, lo bloqueo, funciona igual, vamos pintando, vamos haciendo, ay no, perdón, lo tengo al revés, en pintar, es en borrar, así, y ya está, y se va quitando, ah, está puesto con línea discontinua, por lo que os decía antes, porque se puede elegir aquí, en este lápiz, fijaos cómo cambia, que sea continua, o discontinua, pero prácticamente borrado, y lo mismo, la papelera, y la, al revés, para pintar la jarra, funcionan igual, para llenarlo entero, enterito, ya está, ahora sí que he terminado, con esta barrita de herramientas, vámonos ahora, a, uy, esto se me escurre, a las herramientas, de la parte superior derecha, vamos a ver, lo primero tenemos, voy a hacer un poco de zoom out, tenemos el ojo, que es muy sencillo, lo que hace es que nos convierte, todo lo que sea, un símbolo, una cruz, un nudo francés, en algo que se parezca de verdad a eso, es decir, nos quita el símbolo, y nos hace una cruz, como una simulación, ya está, por eso hay elementos que se han apagado, porque ahora no se puede andar trasteando, no vamos a andar pintando, obviamente, es más, también ha desaparecido aquí el marcador, y podemos ver cómo sería, más o menos, ya está, deshacemos, la bombilla, como visteis antes, ahora está en azul, porque tenemos color, si le damos aquí, se pone blanca, bueno, aquí nos dice eso, lo que va a pasar, no muestra otra vez, si lo activamos, pero bueno, ahora me sigue apareciendo, porque es la primera vez, con este archivo, ok, nos ha borrado todos los colores, pero claro, ha pasado al revés, esto es para la gente, que queréis hacerlo así, tenerlo en blanco, y con el marcador, lo desbloqueo, con el marcador, ir pintando, no, lo tengo, dejo pulsado, lo tenía puesto en lápiz, bueno, ahora, ¿por qué no pinta? Ah, jolín, vale, porque está puesto con lo de la goma, hay que ponerle la punta, para que ponga color, ¿veis? Pondría color, está invertido, si vuelvo a ponerle color al patrón, se pondrá con color de base, y lo que ya he marcado, se quedará blanco, ¿veis? esto depende como lo queráis hacer, como lo queráis invertir, aparte, igualmente, imaginaos que esto nos gusta, lo de que no se siga viendo el símbolo, porque no sabéis cuando es un color grisáceo, blanco, y cuando es un símbolo que ya está hecho, para eso está el siguiente icono, el de la cara sonriente, no funciona, no se va a ver nada, hasta que no tengáis, por cierto, voy a desbloquear, o sea, bloquear este, los toques, hasta que no tengáis marcada alguna cruz, con la cara, lo que hace es que te resaltan, los símbolos que ya estén terminados, así se ve mucho mejor, se destaca, la bombilla funciona igual, vamos, uy, bueno, funciona igual, lo que ya esté hecho, en vez de volverse del color original, se queda así, si dejáis pulsado, te deja cambiar el color del resalte, porque claro, es verdad que dependiendo del gráfico, a lo mejor, primamos un color que otro, y es verdad que se puede confundir con alguno de los del gráfico en sí, hombre, un color tan chillón es difícil, no, pero te deja editarlo, azul, verde, por ejemplo, y esto es la opacidad, por ejemplo, un color que sea muy, por ejemplo, el rojo, aquí está puesto casi al máximo de opacidad, para que sea un color rojo, rojo, pero además lo bajamos, más se fusiona con el del fondo, veis, y se vuelve más pálido, es para que destaque, pero menos, hombre, lo suyo es dejarlo así, que se vea bien lo que tienes hecho, que no te confundas, pero eso, que sepáis que además, esta especie de subrayador de fosforito, te lo deja editar, esto es como funcionaba en el pattern keeper, lo de, cuando hacías un gráfico a partir de una foto, eso te dejaba marcarlo así, funciona igual, es el mismo, el mismo, método, cancelar, para que se quede con el morado, y desactivamos, vale, el tema de la jarra, que os decía yo, que, que te rellenaba todo el patrón de golpe, claro, para eso está, esta herramienta, la caja, le das un toque, y te aparece esto, dejando pulsado estos símbolos, la puedes mover, por donde tú quieras, y dejando pulsados estos ángulos, la estiras hacia ese lado, así, y así, y un día quieres trabajar en una zona, te pones con eso, que un día tienes un reto de 200 cruces, te pones con eso, con eso, que estás haciendo un sal, la gente va por páginas, pero tú tienes el gráfico completo, y quieres ceñirte a esa página, le das la forma, del área que quieres trabajar, un toque más aquí, aparece un candado ahí arriba, y ya está, de aquí ya no te mueves, entonces ya puedes trabajar directamente, y este marcador, este rotulador, dos toques, ahora está puesto pues para borrar, entonces, borra, si me salgo fuera, no pasa nada, no tiene poder para pintar lo mismo, no tiene poder, y la jarra hace lo mismo, le doy a la jarra, ¿ves? se ha llenado todo, sí, ok, pero los símbolos iguales, que están fuera, no les ha hecho nada, bloqueo, y ya está, un toque más, y se deshace, se queda como estábamos antes, se puede dejar pulsado, sacar opciones, y entonces, lo primero que nos dice es, si queremos que se muestre, el tamaño, nos dice que mire 14x14, o si queremos, bueno, aparte de cambiarle el color, el color de, del borde, que sea verde, por ejemplo, yo que sé, verde, también nos deja cambiar con esto, la opacidad, de lo que deja fuera, para que ni se vea, o que prácticamente no se note, una cosa así está bien, yo creo, ¿no? vale, el área, la forma normal, la de cuatro lados, o nos deja que también, le damos a ok, que también nos deje meter esquinas, por si queremos hacerlo en diagonal, o con una forma un poco más, más rara, también tiene otro modo, dejo pulsado, tiene otro modo, que es este, ¿no veis? que tenga esta especie de zigzag, para cuando queréis hacerlo, cuando se unen varias páginas, y que no se note la raya, pues que aparezca por arriba, por abajo, o que no aparezca por ninguno, o solo por un lado, o solo por el otro, por donde sea, y esto de aquí es simplemente, para que sea en el primero o en el segundo, pu 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 pu, los dos valen para lo mismo realmente, o sea, los dos iconos valen para el mismo, le hubieran puesto uno, con la flecha de dos direcciones, y funcionaría igual, y este zigzag, aquí es pequeñito, pero se puede ampliar, para que sea de tres, de cinco, ¿lo veis? más grande, más grande, más grande, se puede quitar, esto ya como veáis, pues nada, cancelar, no me gusta, no tengo más aquí, y un toque más, para volver a cómo estábamos, ahí no, ah, se ha quedado bloqueada, perdón, un toque más, ahí sí, que queremos hacer una forma aún más rara, más peculiar, porque estamos aquí abajo, por ejemplo, para eso está esta herramienta, la siguiente, funciona igual, veis que ahora el borde se está moviendo, funciona igual, pero ya no es un rectángulo, un cuadrado para estirar, ahora con el dedo, hacemos la forma, más o menos, a donde trabajar, ahí queda, funciona exactamente igual, que queremos ahora, con este rotu, pintar, poner color, si te sales fuera, a estos de aquí arriba, por ejemplo, no les vas a pintar, solo a los de dentro, vale, funciona igual, te puedes mover, te puedes acercar, alejar, no va a pasar nada, se anula, dándole un toque aquí, y ya está, tienes la opción de, de esto, de proteger el borde con otro color, simplemente, más, el gráfico, muy interesante, aquí arriba a la izquierda, que tenemos, el progreso, cuánto llevamos hasta ahora hecho, en qué tipo estamos, por ejemplo, si yo ahora voy y dejo marcadas las gafas, y me vengo al gráfico, me lo dice, que las tengo activadas, y, eh, cuánto hay de cada tipo de puntada, en este caso es 92, ¿no? Punto lineal, punto de cruz, y maratón es el total, en este caso pone que punto lineal hay, 90 es 93, pero que ya le he quitado, ya le he marcado 22, aquí igual con las cruces, y aquí igual, pero con el total, es la suma de ambas, simplemente, veis que el backstitch, al sumarlo, no lo suma comunidades, además queda con decimales, porque claro, un trozo de punto lineal, no es una cruz entera, y a lo mejor, si llega un punto lineal, que son pares, pero a lo mejor, resulta que no, ya está, esto por un lado, el progreso, por otro lado, aquí tenemos, bueno, con este símbolo de la basura, lo haré al final, es para eliminarle todo el avance, todo el progreso, y con el calendario tenemos, cada día va apareciendo aquí, el progreso diario, no me doy cuenta, de si se reinicia, justo a las 12, o, o más de madrugada, como hace el pattern keeper, que te deja elegir, en cualquier caso, con este desplegable, podemos ver, que el día, que es hoy, 28 de marzo, lunes, hicimos esto, de cada uno, y en total, suman, 318, ya está, para que vale este reloj, dice, empezar un nuevo sprint, le ponemos un nombre, sprint 1, y que hace a partir de ahora, empieza a contar, pone que hasta ahora, ha empezado a contar, le podemos parar, esto es un botón de stop, se puede parar, o seguimos, que cuente, que cuente, y nos va a decir, yo lo voy a dejar a unos minutos, nos va a decir, aparte del ritmo de puntadas, por hora que hemos ido, cuánto hemos hecho, ya está, nos olvidamos, se puede borrar también, nos olvidamos, está corriendo, como os digo, me vengo para aquí, y marco algunas cruces, quito las gafas, y yo que sé, voy a marcar, como que he hecho, pues mira, voy a desbloquear, con dos toques el boli, punta para abajo, y pinto así, uy, perdón, borrar, siempre me lío, borrar, quiero borrar, con los que se sentió común, coño, la punta para arriba, no, la punta, o sea, al revés, para abajo, la punta para arriba, el culo, como que fuera un lápiz, y borro, 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 hago cruces, ya está, ay, que no refleje, el gráfico, listo, ahora, con este símbolo más, aparece, una nueva barra de herramientas, varios pintas, aunque estas de aquí, son un poco por el estilo, primero que tenemos, la calculadora, uy, la calculadora, que nos dice, lo que mide en cruces, y lo que mide en tamaño, pero en este caso, que viene de serie, en una edad 14, tenemos aquí un montón de marcas, de telas, con count distintos, para poder ver, una aproximación, de cuánto nos va a medir, la parte de bordado, si le pongo en la edad 18, obviamente eso se reduce, ya no va a ser 18 centímetros, son 14, porque cada cuadradito, va a ocupar menos, esto por un lado, tenemos aquí, la lista de colores, que bueno, te puedes marcar todas, como ya vienen, o puedes ir, eligiendo las una a una, pues por lo que sea, yo que sé, porque estás mirando, cuáles tienes por casa, los vas marcando, estás mirando, de cuál te falta alguna, yo que sé, cualquier cosa, cuál sea gastar, tienes que comprar, vas marcándolo, aquí tenemos, que no, a ver, esto fijaos, según toque, en número de la paleta original, o número del organizador, va a cambiar, más a negrita, o estos números azules, o estos números negros, fijaos, como cambia un poco, veis, yo creo que esto es, para los gráficos, en los que, el número, 1, 2, 3, no va ordenado, también numéricamente, como DMC, porque por ejemplo, en el libro de Andrea Comdon, los números que te vienen, o sea, te vienen en vertical, y los números están salteados, yo creo que es para ese tipo de gráficos, pero aquí no cambia nada, no, no se nota ninguna diferencia, tenemos, la aproximación, de extra, es decir, cuánto hace falta, que nos va a venir aquí a la derecha, cuánto hace falta, con una aproximación, en este caso, del 77%, claro, esto, con esta calculadora de tela, pues sabe, que si un cuadradito de, hay de 14, mide X, y hay que hacerlo dos veces, por la cruz, pues te pone, por decir algo, 5 milímetros, por decir algo, a eso le suma, este porcentaje, que es, pues que si es revés, que si lo remates, que si saltas de un lado para otro, lo que se gasta siempre, y te viene de serie con un 77%, este sobre, por cierto, es para también mandar un correo, no sé por qué viene aquí, pero bueno, para que ahora, aquí tú mires, la cantidad que te hace falta, de cada uno, vienen madejas, por serie, que inés madeja, por ejemplo de este, te dice que te hace falta, un poco más de media madeja, pero por ejemplo de este, 1,66, claro, hay que comprarse dos directamente, madejas, también esto disminuye, si lo visteis antes, disminuye, en función del tamaño de la tela, la de los cuadraditos, obviamente, se puede cambiar, para que en vez de por madejas, uy, antes de nada voy a hacer una cosa, esperad un momento y mirad, voy a marcar un color, activándolo, pues este por ejemplo, y quiero, que se quite entero, como que lo he hecho entero, ya está, listo, entonces marco, vuelvo a la calculadora, ya está, lo que hace falta de cada uno, cambiamos de unidad, se puede poner, estas van en parejas, 1,6, 1,6, solo cambian metros, o en yardas, metros, dice, una hebrita, por madeja, es decir, de las 6 que vienen, cuánto nos haría falta, de uno de los hilos, claro, si son pocas cruces, pues a lo mejor te dice, 20 centímetros, si es para muchas, pues fijaos que cantidades, 25 metros, 30 metros, porque claro, de ahí hay que sacar, varias hebras, y, o sea, que te viene, a cuánto equivale, en uno solamente, pero si lo haces así, con 6, ahí sí es más realista, ahí sí es, pues de una madeja de 8 metros, por ejemplo, cuántos metros harían falta, con sus 6 hebras, claro, ahí está, de las únicas que, por ejemplo, vienen más, es de esta, ¿no? que viene en 13 y pico, porque ya nos dice que hacía falta, una con 66, y si en una sola ya vienen 8 metros, pues imaginaos, lo que os digo, esto es lo mismo en yardas, lo dejo como estaba, y esto es, para que nos marque, en función de cuánto hemos avanzado, el gasto, es decir, yo he quitado ahora un color entero, pongo, he puesto como que ya lo he hecho entero, si yo activo eso, un color se va a poner a cero, ¿veis? este, porque ya lo he hecho entero, no me hace falta nada más de esto, y lo podéis dejar activado, es muy útil, le das a ok, y así ya queda activado, me pruebo para atrás, siguiente opción, con un toque, bueno, la primera vez sale esto, le voy a dar a cancel, ahora si no veis, con un toque solo, aparece y desaparece, pero no se nota ninguna diferencia, vamos a hacer zoom out, voy a dejar pulsado, ¿qué color es el que me deja modificar? el del fondo, el de la tela, tú imagínate que quiero imaginar, cómo queda esto, con un color un poco más cremita, me vengo a esta zona, lo subo un poco, uy, demasiado, así, ¿cómo quedaría? pues me hago una idea, ¿cómo quedaría en la tela que fuera azul? pero azul, azul, ¿eh? uff, no, 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 ni de broma, queda feísima, venga, ya está, ya lo he visto, ¿que vais por ejemplo a coser, siempre con una de fondo negro, un sampler con hilo blanco? pues lo dejáis ya puesto siempre de fondo, en ok, que no, como es mi caso, cancel, ya está, ningún problema, este de aquí, activo, este de aquí, vale, también, es para dejar marcadores, de donde habéis dejado aparcados hilos, ya sea para las que hacéis aparcado de hilos, o por si estáis en una labor grande, y no os dais cuenta, si vayáis a unas parecidas, en cual estáis, vamos a hacer aquí un zoom, está activado, ¿eh? dejo pulsada cualquier puntada, y aparece, dejo otra, y aparece otro, lo malo es que no os distingue, no te deja asociar cada uno a un hilo distinto, eso sí, que quiero desactivarlo, pero no se han borrado, al volver a darle, ahí siguen, hay que dejar pulsado, para que se vayan, al dejar pulsado, nos deja, bueno, esto, la verdad es que lo estoy mirando, no entiendo mucho a qué se refiere, con borrar automáticamente, el hilo aparcado de la celdita, sí, no sé si se refiere, a que cuando la pintas, se borra, miramos ahora, y también te deja, editar el color, que en vez de este rojito, que se parece a esta, pues otro color, vamos a activarlo, a ver cómo sería, dejamos una pulsada, y yo la vengo, desbloqueo el marcador, y la borro, exactamente, para que se borre, a la vez que, haces la puntada, donde estaba aparcado, vale, ya está, se activamos, esta letra, esta S, es para que desaparezcan, los símbolos, solo el simbolito, es decir, esto de aquí, y que solamente el color, vale, ahí está, las que se han quedado, son las que estaban ya hechas, como lo sabemos, dándole a la cara, veis, esos símbolos, realmente ya estaban hechos, vuelvo a ponérselo, y si dejas pulsado, te deja, en todos, cuando no están hechos, te deja ponerles a todos, un color, por ejemplo, como si se ha enterrojo, al revés, al revés, perdón, cuando están hechos, para todos, en general, entonces, claro, si tú se lo pones blanco, pues adivinas lo que ocurre, que ahí sí que desaparecen, cuando están hechos, es un pequeño hack, vale, o negro, negro negrísimo, o un punto medio, bueno, el que queráis, no me convence ninguno, también trae por cierto la bombilla, para que podáis ver como contrastan, claro, si le quitas la bombilla, la de aquí, la de arriba, ahí sí que se ven todos, ¿no? Pero bueno, para que practiquéis, que no os gusta, que no os convence como a mí, cancelar, hala, la regla, la regla la tenemos ahora mismo aquí, y aquí con las medidas, voy a cerrar esta, que no os moleste, con las medidas, si le dais un toque, desaparece, vuelve a aparecer, y dejando pulsado, podéis ponérsela en las cuatro direcciones, por ejemplo, también abajo, a la derecha, a mí donde viene me parece de sobra, se las voy a quitar, o incluso podéis manipular, lo que es la matriz principal, la que va a decir en 10, en las cuatro direcciones, ¿no veis como se mueve? para cuando resulta que es un gráfico, que yo que sé, que venía de una revista, pero no se parece al del PDF, porque cambia esto, bueno, pues lo movéis, lo organizáis como queréis vosotras, o porque empieza en el número, como algunos de la expresión, a lo mejor te pone, dos cuadraditos, y luego ya, 10 juntos, y empieza por el 12, digamos, pues no, para que empiece por menos, vais moviendo, esto ya sabéis, lo de las gráficas, X horizontal, Y vertical, positivo, hacia arriba, o hacia la derecha, negativo, hacia la izquierda, o hacia abajo, movéis, manipuláis, ¿queréis volverla a como estaba? Pues hacéis lo contrario, vais bajando, y lo dejáis a cero, ya está, vale, otras dos opciones que trae, vamos a hacer zoom out, a ver, que se vea bien, que está aquí el centro, ¿veis? Dice, origen, o sea, origen en el centro, origen de esto, de la medida, que en vez de ser 0, 10, 20, 30, parta de aquí, de la raya roja, y vaya, 10, 20, 30 para un lado, y 10, 20, 30 para otro, ahí está, como los gráficos, por ejemplo, donde a condón, que a mí no me gusta esto, yo prefiero el método clásico, así, 10, 20, 30 todo en orden, y esto es para los gráficos, que, uy, que por poco margen que traigan, sobra alguna puntadita, ¿no veis que queda un espacio en blanco, ahí también, le das, escribes márgenes, pum, y se ajusta un poco más, vale, simplemente es para eso, lo podéis dejar, y si os aseguráis de cuánto va a medir la, la esta, la, bueno lo diré, la parte de bordado, sigue siendo de 100, ya visteis que lo decía a la calculadora, era que era de 100, vale, luego, estos dos, están en gris, ¿por qué? porque tiene que estar activado un color en concreto, vale, tenemos primero, estas etiquetitas, las que os dije antes, nos deja quitarlas, o que vuelvan a aparecer, que se vean, y como no, dejando pulsado, se pueden editar, que aparezcan por un lado, por otro, por arriba, o por abajo, no pueden aparecer a la vez, por arriba y abajo, ni en los dos lados, lo veis, o uno u otro, ya está, pero si también se pueden poner, por arriba y por abajo, o sea, o por abajo me refiero, o ninguno, da lo mismo, ves, se ha activado de solo, yo lo pondría, pues mira, por la izquierda y por arriba, me dice las, las columnas, y me dice las filas, que queremos cambiar el color, pues mira, yo quiero que las columnas, en vez de en verde, me las ponga en azul, y dándole aquí, hasta puesto en vertical, dándole aquí, se pone el símbolo en horizontal, y quiero que en verde naranja, sea en rojito, pues ya está, y mira, le voy a dar ok, por ejemplo, ya está, desactivamos, vale, este otro siguiente, para qué vale, para cuando hemos marcado, un color solo, se nota, que tiene cierto bordecito grisáceo, para que destaque más del resto, si lo quitamos, mirad, no veis, se nota, que está acá, como no, dejando pulsado, te deja, cambiarle el color, que me dé gris, pues te lo marque de rojo, por ejemplo, uy, que lo muevo, de rojo, por ejemplo, se nota, no, que es rojo, y el grosor, que sea muy finito, que apenas se note, o que sea así, aquí sí que ya no hay dudas, de dónde está la parte remarcada, pues parece que es un negro negrísimo, vamos, que se vea a tope, también, que os gusta, ok, lo dejáis, que no os gusta, nada, cancel, ya está, lo quito, porque no quiero amar que se vea, o bueno, venga, si lo dejo, lo que desmarco es, el color en cuestión, ya está, este para qué vale, para que se quite, la rejillita pequeña, la de uno por uno, este es para que aparezca, también de cinco por cinco, sea la mitad, o con un toque más, para que aparezca, pero sin ser, líneas enteras, con un toque más, desaparece, y este es para quitar, las de diez por diez, las voy a recuperar, la de uno por uno, y las de diez por diez, y como no, las tres, dejando pulsado, te deja a editar el color, ahora está puesto en gris, no veis, pero, te deja cambiarlo, lo voy a dejar en azul, por ejemplo, pues mira, veis que ahora son azules, pues ningún problema, la del centro, la raya roja que va por el medio, por, ahí, por el centro, donde está aquí, que aparezca y desaparezca, como ya habéis empezado, por ejemplo, que aparezca y desaparezca, sin más, o, como no, lo primero, cambiarle el color, y moverlo, como antes, podéis desplazar el centro, miradlo, ahí se lleva a la izquierda, o a la derecha, lo podéis desplazarlo, ¿esto para qué vale? Para, por ejemplo, lo que decía antes de los naralicios, que tenéis, por ejemplo, un gráfico que tiene dos personajes, y queréis hacer uno, y el centro está justo entre medias, de los dos, pues con esto, cogéis, y movéis el centro, hacia uno de los dos personajes, y ya está, luego lo mismo que antes, hasta en negativo, lo pongo aquí, en positivo, para dejarlo a cero como estaba, y ya está, igualmente, si le dais a cancel, pues ya está, se deshace, y ahora, las líneas verticales, perdón, diagonales, es para las que coséis en diagonal, entonces, primero te voy a pedir que las configures, qué dirección quieres, vamos a hacer aquí zoom, para que las veáis, color, lo primero de todo, está puesto de serie para que sea en azul, pero bueno, color, como siempre, pueden ser en diagonal en un lado, o en otro, o puede ser en zigzag, ¿en qué se diferencian una y otra? Pues lo vais a ver, vámonos a una esquina cualquiera, esta esquina de aquí, ¿en qué se diferencian? en que aparecen o por arriba, o por abajo, la otra dirección, lo mismo, o por arriba, o por abajo, simplemente, y las de zigzag, así, que se pueden mezclar, tened cuidado, porque se pueden mezclar con estas, se las voy a quitar, zigzag en un lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, bueno, según se mire, ¿no? Ya está, esto se puede combinar, claro está, tú pongas que quieres dejar gris, bueno, negras, aceptar, quitas las de 10 por 10, y te quedas con estas solamente, para las que les gusta más hacerlo así, bueno, he dejado las de zigzag, o pueden ser, uy, perdón, dejo pulsado, pueden ser las de diagonal, quito estas, y dejo las de diagonal, ya está, fuera, no hay ningún problema, las quito, activo las de 10 por 10, y me voy a la última herramienta, al marquito este, va a aparecer aquí arriba, un toque, aparece aquí arriba esto, ¿para qué nos vale? para, por ejemplo, voy a hacer zoom, en gráficos, fijaos cómo se hace grande y pequeño, en gráficos grandes, a lo mejor en pie de arriba, esta zona en la que estoy, ¿en qué parte de la tela es? ¿que no veo? pues veis que está, en el centro, un poco hacia arriba, y te localizas, y aparte sirve, ¿para qué? tocando este cuadradito rojo, te desplaces mucho más rápido, por la labor, dejando pulsado, nos deja cambiar el color del marquito, para que sea azul, por ejemplo, azul, o verde, por ejemplo, y ya está, lo veis siempre, ok o cancel, y ya está, y se ha acabado, estas son las herramientas principales, ahora, vamos a volver, voy a cerrar aquí, vamos a volver, al tema de, lo de los progresos, el tema de los progresos, estaba aquí en el gráfico, tenemos por un lado, el sprint que dejamos corriendo, esta de 16 minutos, he hecho 474 cruces, eso supone un ritmo, de 29 cruces, por minuto, cojo y lo paro, ya está, que nos importa, esto, este progreso, es de un día, pero el total, se viene aquí, entonces, lo que os digo, la basura, para borrar, lo que os digo, salgo de este menú, salgo de la labor, y me vengo, ahí llevo un 16,2, me vengo aquí a los tres puntos, le doy a, 6 pattern marcada, guardar marcador, Dropbox, que nombre le pongo, pues el mismo, del archivo, take care, y esta vez me dice, que me ha guardado, un archivo con este nombre, con la fecha de hoy, y la hora, le doy a ok, vuelvo a entrar aquí con open, vuelvo al gráfico, y esta vez le doy al símbolo, de la basura, para que me lo deje a cero, cero, ningún progreso, no he hecho ninguna cruz, no he hecho nada, no he marcado, no tengo ningún progreso de hoy, cadenario, nada, 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 salgo, se ha borrado el progreso, sigue a cero, quiero recuperar, tres puntos, añadir, marcador del patrón, desde Dropbox, me sale la lista, si hubiera hecho, varios, varios días, estarían con el mismo nombre, pero de distinta fecha, y se entiende, que la fecha más reciente, va a ser, el que tenga más avance, pero tú le pones el que tú quieras, le das un toque, ves que no tarda nada, aparece el número, ok, y ahora cuando entremos, está, tal cual lo habíamos dejado, tal cual, en el mismo sitio, veis, y esto es, ya está, creo de verdad, creo que no me he dejado nada, porque ya os digo, he estado estudiándomelo unos cuantos días, solo para hacer este vídeo, así que, a ver, espero que os haya entendido bien todo, con la comparación con Pattern Keeper, ya lo habéis visto, Pattern Keeper, como aquí dice, tiene tres modos solamente, el de moverse, el de marcar, y el de buscar, aquí tenéis, todo lo habido por haber, todo lo personalizable, vamos, tipos de puntadas, editores de colores, de todo, de todo, son incompatibles, un poco, porque claro, Pattern Keeper es, más sencillo, más accesible, más barato, lee pdf's e imágenes, bueno, lee, imágenes, tienes que tú ponerle la, la, la malla, no la rejilla, este, claro, es mucho más complejo, mucho más elaborado, tiene de todo, para gráficos más, con más elementos, claro que hace falta este, entonces, por eso, habrá gente que a lo mejor tengamos los dos, sin ningún problema, ya Pattern Keeper, he echado muchísimas horas, me ha venido súper bien, y ahora llega el momento, de seguir a tope con este, con el clonestir saga, entonces nada, lo dicho, creo que no me he dejado nada, si ahora me diera cuenta, volviendo a ver el vídeo, pues mira, lo grabaría, lo metría por el medio, pero creo que no me he dejado ninguna herramienta, os dejaré los tiempos, en la caja de descripción, para que vayáis a, x bloque, a x punto del tutorial, para que os sea un poco más rápido, si había alguna duda en concreto, y nada, de verdad, os digo que espero que, que os sea muy útil, que os venga bien, porque yo entiendo a la gente, que estas cosas, no se les dan muy bien, la tecnología, y se sienten un poco abrumadas, porque yo cuando empecé, no me enteraba de casi nada, yo por ejemplo, esto de que se puede dejar pulsado, y sacar menús de casi todo, si no lo veo en la página oficial y tal, leyéndolo, estudiándomelo, no me entero de un montón de cosas, que se pueden hacer, así que nada, de verdad, que espero que os haya gustado, que os haya sido útil, gracias por verme como siempre, si tienes alguna duda, o alguna pregunta, me podéis escribir, sin ningún problema, lo dicho, gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo, un beso, y un abrazo, chao,